Música Linda tu playa, qué lindo es tu mar Y tus mujeres lo son mucho más Bello tesoro que escondió un pirata Canción marina tallada en coral Bello tesoro que escondió un pirata Canción marina tallada en coral Sánate sin la tierra de felicidad Sueño caribe, un paraíso en el mar Sánate sin la tierra de felicidad Sueño caribe, un paraíso en el mar Música La brisa canta con su voz de sal Y una tonada se oye en el palmar El sol te adora y para besarte Cuando ya es tarde baja y se va El sol te adora y para besarte Cuando ya es tarde baja y se va Sánate sin la tierra de felicidad Sueño caribe, un paraíso en el mar Sánate sin la tierra de felicidad Sueño caribe, un paraíso en el mar Música 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 Música